El Ministerio de Medio Ambiente iniciará un proceso sancionatorio en contra del Centro Comercial La Gran Vía por presuntamente infringir la Ley de la Conservación de Vida Silvestre, la cual hace referencia al daño de ejemplares de vida silvestre por negligencia o falta de selectividad de métodos utilizados para la caza, captura y obtención de vida silvestre. El ministro Fernando López, acompañado de técnicos de la Dirección de Ecosistemas y Vida Silvestre, realizaron este miércoles una inspección para constatar los daños que han sufrido aves a causa del uso de un repelente y que éste haya sido retirado. Desde el día de ayer ya se levantó acta, se levantó inspección y se está analizando legalmente las implicaciones que pueda tener la Ley de Vida Silvestre, ya los abogados lo están viendo y la ley tiene ciertos artículos los cuales pueden venir a indicarnos si hay alguna multa por este tipo de acciones. Se utilizó un producto auspiciado por la Federación Americana de Aves Migratorias, con sus registros y todos sus permisos, se aplicó el día lunes y al ver el incidente se retiró totalmente el día martes. No hay mayor y si alguno puede ver, constatar todas las instalaciones donde posan o pernoctan estas aves, las pueden hacer, pues no hay ningún problema. Durante la inspección se encontró un ave que tenía en sus plumas residuos del químico utilizado por el personal del Centro Comercial y fue trasladada a la Clínica Veterinaria del Marne para ser evaluada y tratada. Estas aves son muy pequeñas para ese tipo de químico, ahí dice que es para palomas y estorninos. Estornino es un ave tamaño mediano que no la tenemos acá en el país, no viene y las palomas pues es un tamaño bastante grande. En el caso de esta, ustedes pueden ver las patitas son bien pequeñas y ahí ven que anda toda llena de basurita, de las mismas plumitas de ellas y esto lo va imposibilitando caminar y también volar.